hola chicos y chicas estamos en el capítulo 11 de raw danger seguramente este capítulo será otro de mis favoritos se acerca un capítulo especial de ambel brazil su último momentazo será este capítulo y ya os digo por adelantado que en el capítulo 12 habrá otro final de amber el brasil pero que sólo durará unos cinco minutos de diferentes finales que he conseguido y luego a partir de ahí ya se verá el otro personaje que vendrá a continuación así que sí ya aquí se va a ver el gran final realmente de amber brazil tenemos que investigar todas las habitaciones en general si queréis pero por si os habéis olvidado algo aquí por ejemplo en el b1 si bajamos pues conseguimos unos guantes de esquí si no abro las otras puertas es porque ya las investigué en su momento y sé que no se abre entonces miro esta puerta porque sé que se puede abrir vale también me he dado cuenta que aunque encienda el mechero el emulador nada más lento cada vez que enciendo el mechero entonces también digo para qué lo voy a encender si total pues veo bien no están tan oscuros y prácticamente las que son iguales unas playeras os habéis fijado que esta casa el piso es exactamente igual que el del hermano donde nos acusaron de asesinato la única diferencia que a lo mejor el cuadro es diferente pero es que exactamente igual exactamente igual estufa portátil que yo nunca le he usado pero si os va bien ya sabéis que tenéis un año aquí podemos calentarnos y guardar por si os da pereza volver a hacer todo esto pues guardar y así os ahorráis todo esto aparte de gimidos un árbol de navidad chulísimo y aquí un estofado de ternera y que ya me estaba acostumbrando a usar ámbar brasil y ahora ya se acerca al final hay qué penita jersey de mujer siempre lo he dicho a las chicas rubias os favorece mucho el rojo no sé por qué pero os favorece mucho vale subimos por aquí ahora en vez de bajar y nos vamos a directamente al piso que queríamos ir de nuestra habitación del hermano la primera vez que el temble que no me dura tanto en el juego bueno quitamos esto porque ya sabéis que para mí esto es un kit de emergencia muy importante para el personaje así que nunca me dejó ninguno nunca yo creo que es la partida que más he valorado las almohadillas de calor bueno paraguas amarillo que evidentemente después de haberse lo ha dado a la chica está de la joya la loca esa pues que recompensa que no sólo nos quedamos con un rubio cosa rara que no me acuerdo como se llamaba y ahora recuperamos nuestro paraguas que es el mismo de hecho que le dimos a la chica os estáis fijando no esta es la casa del hermano veis que da la sensación que hemos vuelto a la misma de antes es que son clavadas la diferencia es que aquí tuvo un accidente y está la chaqueta aquí pero lo demás que es igual no la podemos equipar pero ya había pensado en llevármela aunque no me va a dejar que me acuerdo ves y voy a quitar unas cuantas cosas me la lleve más que nada por si tenía que dejarla en alguna papelera de reciclaje porque como puede ser que algún personaje la pueda necesitar pues me la lleve por eso digo si no la va a usar la ambel brazil el ordenador sigue encendido pues seguramente otro personaje lo utilizará fijo aquí está la caja de música aquí libremente puedes hacer lo que queráis podéis inspeccionar la podéis de todo pero hay algo especial en él a por qué has decidido comprármelo ahora inspeccionarlo la parte inferior de la caja de música dice relucio de la memoria escucharlo hay muchas opciones pero no hacen ningún cambiazo pero si queréis hacerlas todas esta canción es una canción preciosa una canción triste nada especial espantosa algo que me recuerda a mi hermano esta canción me recuerda a mi hermano sacudirlo sacudirlo hay algo dentro qué es esto el trozo de papel dice dios guardián del agua en cascada apunta al fondo desde el cielo maldita sea no lo entiendo como no siempre este mismo tío aparece igual que él cuando mataron a su hermano devuélveme eso devuélveme eso quién eres eh me acuerdo de ti eh devuélveme eso cascadas dios guardián del agua pobre chica la evita como si nada sabiendo que él estaba ahí serás a ver hacia dónde se ha ido iba tras el trozo de papel que encontré se ha ido qué creo que él fue quien mató a mi hermano trabaja con el detective trabaja con mi hermano él fue el que llamó a la policía es parte de un sindicato del crimen es un taxista es un cobrador es un fan de mi hermano bueno esto es evidente que poner es un fan de mi hermano no 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 debía trabajar con mi hermano sí entonces debe de ser debe ser empleado del norcal me pregunto qué haría aquí por cierto que decía el papel algo sobre el dios de la cascada y el guardián dios del agua pobreza dios de la tierra plaga dios de la naturaleza fortuna dios del viento no me extraña eh decía algo sobre el dios guardián del agua el dios guardián del agua en cascada ah ya sé se trata de la presa de cascada iba a decir la prensa en plan televisivo vamos a la prensa de cascada necesitamos un coche el coche de mi hermano debe de estar en el aparcamiento está bien vamos qué agobio eh pobre amber con los brazos todo el rato así y las manos tiene que ser un coñazo no no poderlas mover con libertad te lo juro es que hasta un prisionero le dejan con eso ya quitado aunque sea en la cárcel pero es que ya lleva ya más de dos días así qué horror hasta para ir al baño tendrá que ir así a la pobre qué no podremos solucionar este problema no va a arrancar hay más coches por aquí busquemos uno vale separemonos para buscar un coche muy bien yo miraré por allí amber tú mira por aquí ten cuidado está muy oscuro vamos bueno en teoría no hace falta que buscamos un coche simplemente que expeccionemos un poquito la zona y de mientras que vamos averiguando cosas van saliendo de escenas algún día el personaje este aparecerá como diciendo que ya ha encontrado un coche así que vuestra misión no es buscar un coche es simplemente que os mováis un poquito ah qué pasa decir buenas noches ignorarle qué pasa has visto a esta persona estaba inconsciente estaba comprando un billete está en la cárcel no lo sé es el chico que os dije que estaba lo de los alicates estaba inconsciente en el túnel de ahí delante qué en serio sí se lo llevó al equipo de rescate muchas gracias voy a hablar con ellos volvemos a lo mismo es el chico que os dije que antes de ir a por los alicates que había un tío había un tío sí desmayado en la zona del árbol pues de ese chico se trata por si no os acordáis pues por esa razón Ambel Brasil dice que tiene lógica que salgan las opciones como diciendo sí le he visto a lo mejor si no lo hubiéramos rescatado y hubiéramos directamente cogido los alicates ir al grano quién dice que a lo mejor saldría esta opción como diciendo que sí que la ha visto a lo mejor la descarta porque da a entender que como no la ha visto pues no la ponen las opciones tampoco no sé tiene sentido no nos olvidemos de ponernos el paraguas como acabo de hacer hace unos minutos y segundos aquí tenemos lo del tema del aparcamiento ahí tenemos una papelera de reciclaje que yo la voy a utilizar para dejar la chaqueta que hemos encontrado antes chaqueta de paño, guantes de punto suéter hecho a mano sombrero de seda gorra de béisbol chal de piel supongo que también normalmente los que suelen poner la E es que está equipado pero lo que no está equipado no pasa nada si lo dejas el opalo no eh el opalo que es lo que de ella claro ya que ha dado el paraguas pues parece que tiene límite de espacio pero bueno ya creo que con lo que hemos dejado creo que el personaje que se lo encuentre mmm... no tendrá poquito como os decía una vez he hecho la escena y haber hablado con esa mujer damos una vuelta por esta zona de aquí ya de paso aquí hay unos cuantos objetos algunos son de decoración para el personaje y otros pueden ser algo de espacio para que se equipe más cosas nos acercamos por esta zona eso sí que cuando lo vi ya dije esto sí que quiero ponérselo porque le queda muy cuqui no sé si era este si... ay no la brújula esta oh qué horror quién se pone estas brújulas en serio son muy feas aunque bueno es que siempre habrá gente que dirá que ay qué brújula más mona y más decorativa sí claro a ver aquí está lo que yo os decía pensaba que era ese pero no era este orejas de gatito me queda muy cuqui tenemos este de las playeras que no sé para qué las he cogido si creo que tenía otras parecidas pero bueno orejeras tenemos paseando que me voy paseando que me voy estaba intentando buscar a ver si es esto sí la bolsa de viaje que esto aumenta que podamos llevarnos más cosas encima vale ahora nos vamos al restaurante angelina que se puede ver claramente desde arriba que ya no sé cuánta gente ya ha pisado este restaurante o este bar o lo que sea pero antes de subir por allí no subir por allí vamos a ir por esta zona donde está el parking ya que si vamos por aquí nos encontraremos más cositas todo ese tipo de cosas por si las necesitáis si subimos por aquí nos podemos encontrar más ropa creo que para ella para dejarla más mona le queda muy bien en serio la la de los gatitos estas botas ideales para ambel brasil de navidad hay rojas rojas y su faldita si hubiese dejado lo de stephanie que tenía como una especie de chaleco también de navidad ahora mismo ambel brasil tendría todo el completo del como se llama de todo esto pero no pero tampoco queda tan mal así podría estar peor o sea que la chaqueta de leopardo no me gusta mucho pero bueno vamos a abrir la puerta que estaba des que la ha desbloqueado y tenemos acceso a este increíble bar vale pues nos acercamos ya aquí después de tanta investigación la hipótesis debe de ser correcta pero cuál es el motivo no lo entiendo por qué tienen que esconderlo incluso los ejecutivos de la empresa ¿eh? te he visto las noticias tú mataste a tu hermano soy inocente por favor no llame a la policía las esposas son de mi novio siempre que pone eso me río soy inocente por favor créame yo no maté a mi hermano tu hermano trabaja para Norcal farmacéutica ¿verdad? ¿cómo lo sabes? bueno soy periodista si no lo hiciste tú está claro que alguien lo quería muerto ¿sabes a qué se dedicaba tu hermano en Norcal? no lo sé trabajaba en el departamento del I más D no sé cómo se diría esto estaba en el departamento del ID no sé lo que hacía así que no sabes los detalles pero una cosa es segura alguien quería a tu hermano muerto David David Amber he encontrado las llaves de un coche en la caja registradora apuesto a que son del coche de la planta B ¿quién es él? es un periodista ¿un periodista? vas a escribir un artículo sobre ella ¿verdad? ella no es una asesina no, no voy a escribir sobre ella Aidan gracias pero no pasa nada cuéntale más cosas no te metas pues... la primera ¿no? Aidan gracias pero no pasa nada está bien tu cara me suena ah, tú estabas con el alcalde en la fiesta cierto, soy el secretario del alcalde ¿qué haces aquí? el alcalde está muy ocupado con la operación de rescate ¿no? solo quiero demostrar que ella es inocente creo que el alcalde lo entenderá ya veo bueno, vamos estaré esperando en la planta baja del aparcamiento pues... os digo que este personaje es mítico es el de SOS de Final Escape el chico rubio que manejamos al principio os pondré un fragmento para que os acordéis un poquito de él venga, caballero mira, también es rubita sí coge mi mano pero... no me acuerdo el nombre no sé si se llamaba... ¿cómo se llamaba? Kate o Kate o algo así con K sí que me acuerdo de algo y que acompañamos a nuestra amiga Karen y así qué buenos recuerdos, eh del SOS vayamos a la presa... a la presa de cascada Aidan ¿por qué trabajas para el alcalde? eres una buena persona eres una persona exigente no nada, vamos ¿por qué trabajas para el alcalde? yo respeto al alcalde Goldstein cuando me contrató como su secretario fue un honor es un buen alcalde haría cualquier cosa por las personas de esta ciudad me gustaría ser más como él es un poco embarazoso hablar contigo de mis sentimientos avísame cuando estés lista no listo, pero bueno ¿estás lista? sí, vamos ay que ya se acerca el final 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 ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar en esa cascada? siempre que veo la nieve no puedo evitar de recordar esos momentos cuando alguien dice vamos a esquiar me encanta la nieve y me dicen ¿y no lo vas a pasar mal por no ir Juan Luis? y digo mmm de eso nada yo estoy en mi casa súper bien y... perdona pero cuando alguien veo que va... que va a buscar nieve o lo que sea de envidia nada ¿quién era? es el tipo que estaba en el apartamento de tu hermano ese hombre ya me tiene un poquito cansado solo sabe venir ahí por sorpresa luego huir mucho y luego como... como que no como si nada como... de verdad eh bueno bueno últimos gimidos de hambre el Brasil eh tenerlos en cuenta eh mucho ya no hace falta ponernos el paraguas creo que lo de allí era... una brújula pero no es una almohadilla de calor y suerte que tengo mis mantizas en casa que duermo calentito y no me da nada de ganas de ver nieve ni estas cosas lo siento para los fans mios que nos encanta la nieve pero yo la detesto odio el frío tampoco estoy a favor del verano ahora lo tengo que decir porque ya he cambiado mi parecer yo soy más como mi amigo Javi Tucci que somos más de primavera y otoño no soy de invierno-invierno ni de verano-de verano porque los dos son demasiado extremos hacia una cosa y... no... no mola la prensa cascada es una mega estructura del RAY visita la prensa cascada y disfruta de una vista panorámica de la zona del RAY damos la bienvenida a todos y esperamos sinceramente que disfruten y recuerden esta magnífica estructura ole yo guardamos a cada momento porque así ya sabéis no tengo que hacer todo esto otra vez bueno aquí tenemos unas cuantas cosas a ver... un encendedor que no nos hace falta pero me lo puede haber llevado pero no lo hice por si el día de mañana un personaje lo iba a necesitar yo esto no me lo pongo porque me tapa los ojos y yo soy un bellezón así que no hace falta color rubia y guapa que soy no quiero que me quiten mis ojazos bueno que se nos cae todo una cascada hemos conseguido una cascada hemos conseguido me pone de los nervios cuando se pone modo subir escaleras una por una buena bueno bueno la cosa se está poniendo más tensa de lo que parece cada vez que llegamos a la cima nos intentan impedir el paso que no es lo que es que nos lo que pasa creo que no hay que hacer a la cima y no hay que hacer no hay que hacer que no hay que hacer no hay que hacer no hay que hacer no hay que hacer la chica perfectamente podría ir corriendo pero quiere subir las escaleras como si fuera solo de dos en dos se toma su tiempo la chica Yo aquí decidí caminar Porque veo que va más rápida Ya habéis visto Nadie O sea, nada de las brújulas que hemos visto Superan Superan las nalgas Firmes rosas Que miedo, tío Encima con altura Que es peor Vamos a toda pastilla hacia abajo Hacia esta zona de aquí Hasta llegar al edificio que veis todo recto Pero no será fácil Porque nos vendrá Esta sorpresita Dios mío Ambre el Brasil Por tu vida, tira, tira Todo corriendo, tira, tira Ay, Dios mío En ese sentido Agradeces que el juego vaya lento Porque así te da tiempo a huir de esta catástrofe Ya que si va a tiempo completo de rápido Yo creo que mueren con más facilidad En plan película ahí a lo... Y con el salto ahí Consiguió a Amber Brasil vivir de la catástrofe ¿Dónde está Aidan? ¿Dónde está el hombre de negro? ¿Qué es el dios guardián del agua? ¿Dónde está Aidan? Vale Nos tenemos que acercar Por esta zona de aquí No sé si era en este en concreto O debajo No era girando La nieve nos devora Vale, ahora nos tenemos que acercar A este punto Donde está esta puerta Aquí también habrá un punto de guardado Por si queréis guardar ya aquí Pues ya lo sabéis Este es vuestro lugar Así también Nos evitamos de volver a hacer esta escena De esquivar Lo que hemos esquivado Y que no tengamos que volverlo a hacer Vale Ahora tenemos que empujar esta caja Como hacemos con los platos Hay una escotilla que parece que se puede subir Pues venga A bajar Yo no sé si os pasa Pero solo de imaginarme A ver En un caso de emergencia Se hace lo que sea Pero Si que es verdad Que solo de imaginarte Que bajas unas escaleras Que luego ves esta altura Y son super largas Da mucho pánico Y esta ya me da hasta mi vértigo Solo de pensar Que me podría bajar ahí O sea Aquí hay un objeto muy importante Que estaba escondido Del hermano de Amber Y por esa razón Tenemos que bajar Para conseguirlo Y saber que es Disco de datos Así que es esto Esto es lo que mi hermano No quería que tuviera Hay una carta con el disco Amber Si encuentras este disco Me temo que ya no estaré vivo Lamento de verdad De verdad meterte en esto Pero necesito tu ayuda Yo participé en el equipo de investigación Que desarrolló algo terrible Este disco contiene información Que salvará miles de vidas Por favor Por favor Dale el disco a mi amigo Y colega Jaden Bradford P.D. Amber ¿Te gusta la caja de música? Te deseo toda la felicidad del mundo Con amor Tu hermano David ¿A qué investigación se refiere? ¿Por qué puso esto aquí? ¿Quién es Jaden Brantford? Llorar por la muerte de David ¿A qué investigación se refiere? Yo hubiera apretado también la cuarta Aquí hace gracia porque Parece ser como si no tuviera Las cadenas puestas en las manos Las esposas Cuando está subiendo las escaleras Pero sí que las tiene Porque supongo que tienen un margen de De cadena para moverse un poco ¿No? Porque si no al igual puede Cogerse así en las escaleras para subir Pues sí chicos Parece ser que el hermano Se metió en algún fregado De alguna investigación Que no querían que él mostrara O que simplemente había gente mala De por medio Y por esa razón Evidentemente si lo han querido matar Es porque el hermano sabía mucho O había algo muy fuerte Para que quisieran matarlo Y estenita Hombre Ahí está El rey de Roma Que preguntábamos ¿Dónde estabas? ¿Así que has encontrado algo? Edan ¿Dónde estabas? He encontrado el disco No he encontrado nada Aquí voy a poner un Aquí hice un auto guardado Porque veremos diferentes Finales con esto Y también En el próximo capítulo ¿Qué es? Por favor Dímelo Dame lo que has encontrado No pienso dártelo Y bueno Ahí sale un montón de opciones Vamos a apretar la primera Ahora ¿Habéis visto que...? ¿Habéis visto que...? Edan ¿Dónde estabas? Oh Lo siento ¿Podrías contestar a mi pregunta? ¿Has encontrado algo? ¿No? Hmm Dame lo que has encontrado No pienso dártelo Dárselo Edan ¿Por qué? No No te lo pienso dar Si no me lo das Te lo quitaré ¡No! ¡Eidan! ¿Jade? Ah, se llama Jade Tal cual Yo diciendo Jade ¿Eras el colega de David? ¿Qué haces aquí? ¿Vas a matar también a su hermana? ¿Eidan? ¿Tú mataste a David? Tuve que hacerlo ¡Nos traicionó! Morderle Golpearle con el codo Pisarle el pie Gritar Sonreír a Jade Con un guiño Decirle a Edan Que estás enamorada de él Lamerle el cuchillo a Edan Por Dios Qué opciones Todo esto lo veremos En el próximo capítulo ¡Ah! ¡Zorra! Te voy a matar Yo ya supe desde el primer minuto Que este personaje no me daba buena espina Pero yo lo disimulé ¡Cuidado! ¡Agárrate algo! Vale, ahora nos acercamos a la barra de aquí Que vais a ver delante vuestro Y empujamos a Edan Y a la barra de aquí Que le den por saco ¡Hombre ya! Que yo ya supe desde el principio Que este personaje Ya decía yo que tanto Con el hermano de De la Amber Que Thoraton No Ya lo veía sospechoso Es verdad que al principio No te percatas Pero yo poco a poco Ya lo descubrí Y yo esto ya lo digo Cuando yo empecé a jugar Lo que pasa es que en el gameplay Tenía que disimular Que no sabía eso ¿Sabes? Pero ya lo sabéis Es un Buen Actorazo Que nos ha engañado Por no decirle Otros tacos Que mataras a David Vengar la muerte de tu hermano Salvarlo Dejarlo Adiós Edan Eh Espera ¿A dónde vas? Por favor Ayúdame No me dejes aquí No aguanto más Por favor Ayudadme Bueno Porque es de noche No puedo gritar más Pero si no gritaría más Que son las 11 de la noche No puedo gritar tanto ¿Cómo no? Nuestro policía querido Yo creo que está enamorado Del Amber Brasil O algo que quiere de esta chica Es que no para No para Con ella Bueno Este es un final Pero habrá más En el próximo capítulo Para Aidan Chase Humble Brasil Para Aidan Chase Estaba acusada De un crimen Que no cometí Estaba sola Y él huyendo De la policía Tú decidiste ayudarme ¿Eras tan bueno? Yo pensé Yo solo era un problema Para ti No lo podía creer Intentaste matarme Decidí dejarte allí Te escuché rogar Por tu vida Solo Me marché Adiós Aidan Bueno aquí No sé cómo Podríamos decir Que este final De entender Que ella Se libra De ir a la cárcel Tiene pruebas Supongo que como el otro hombre Que se ve en el fondo Le ayudará Me percataré de ello Tiene que ser un final bueno Así que vamos a ver Diferentes finales Sí Hay más de uno Y la suerte Es que la hemos guardado En algún punto Que es ideal Para que podamos ver Esos finales Que os he dicho En el capítulo 12 Serán poquitos Porque en el capítulo 12 También ya estrenaremos El nuevo personaje Así que veremos Un poquito De finales De Ambel Brasil Que pasaría Las opciones Si le decimos Te quiero Y todas esas cosas Y diferentes finales Cuando venga el policía También Que seguro que influirá Pues nos vemos En el próximo capítulo En el capítulo 12 Con otro personaje Que averiguaréis Si es masculino O femenino O Bueno mejor dicho Si es hombre o mujer Adulto Mayor A ver si Antes de que llegue El capítulo Lo acertáis Y lo ponéis En los comentarios Y quien gane Pues tendrá Nalgas firmes Toda la vida Nos vemos en el capítulo El capítulo 12 Besitos Y que vaya muy bien el día